Hola amigos, estamos en Yampo, en la laguna Yampo. Nos encontramos ahora, en un paisaje muy hermoso, donde se encuentra la Laguna de Yampo. Hemos hecho una pequeña parada para apreciarla. Yampo proviene de la palabra Yampo, que significa Laguna Omeana, porque en la antigüedad sufría una gran evaporación. La laguna mide aproximadamente 1200 metros de largo por 290 de ancho. Miren amigos, por aquí antes pasaba el tren desde Cuenca hasta Quito en la sierra. Cuenta la leyenda que un tren cayó dentro de la laguna en Viernes Santo. Esto ocurrió en la presidencia de Eloy Alfaro, cuando las primeras locomotoras transitaban por el país. Nadie logró salvarse, por ello es común que los Viernes Santos a la medianoche se escuchen los gritos de las personas que fallecieron en este lugar, también el pique del tren. Finalmente, en sus riberas hay totorales que usan los habitantes para alimentar el ganado y sirven para los nidales de aves como patos, andinos, garzas blancas y patillos. Bueno amigos, estoy ansioso de llegar a Cuenca, así que vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!